¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bendecidos de poder estar un día más con todos ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este regalo que nos da todos los días, de poder estar con todos ustedes y poder estar vivos, ¿no? Ya estar vivos es una ganancia espectacular en esta vida tormentosa, rápida, y de todo lo que uno puede vivir. Así que gracias a él y gracias a ustedes por estar con nosotros en una semana más, ya en diciembre 2, ya estamos en el último mes del año. Señores, acá están los titulares, los cuales llegan por cortesía de Sublitex, 59-63-39-55, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica, buscanos como Sublitex GT.com en el Facebook. Bueno, de Selección Nacional de Guatemala, creo que hay algunos rendimientos que están pidiendo a gritos ser convocados en el microciclo del mes de enero. Ayer estuvo Luis Fernando Otena en el Manuel Felipe Carrera del Trébol y me parece, me parece que Luis Morán está pidiendo, pero pista y está aterrizando con su buen rendimiento para recalar en la selección guatemalteca. Es un tema que indudablemente lo estaremos tocando. De ahí la carta que le mandó Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala el viernes a la Federación del Fútbol de Guatemala, que no puede hacer planes para utilizar el Estadio Nacional en todo el 2025. Ya se le adjudicó la obra a la empresa internacional que ganó la licitación. Así que, señores, me parece que los trabajos, si no hay impugnaciones, los trabajos vendrán o nuevas, ¿no? Impugnaciones, los trabajos vendrán en el mes de enero y con ello ya definitivamente se cierran las puertas del Estadio Nacional. Hay un solo escenario porque lo ha pedido así Luis Fernando Otena no quiere jugar en cancha sintética, es el estadio pensativo que se le tienen que hacer algunas mejoras para los o el encuentro contra Guyana y también contra República Dominicana, el primero para ir a la Copa de Oro y el segundo para asistir o continuar en las eliminatorias a el Mundial del 2026. Esto y de otros temas estaremos hablando de selección esta mañana. En comunicaciones, no hizo un buen partido en el primer tiempo, perdía dos a cero, se acercó dos a uno, en el segundo jugó muy bien, lamentablemente no pudo empatar, el marcador quedó eliminado por penales, el equipo blanco, hoy hay reunión consejo de fútbol con Ronald González, ya les digo, Ronald tiene contrato hasta junio y lo va a cumplir, así, así se lo va a determinar el consejo de fútbol el día de hoy. También habrán algunos jugadores que se van, yo creo que hay dos nacionales que se pueden ir y no sé, la recuperación de Corena depende de la continuidad de Ayala y la contratación de un defensa central, es lo que pide a gritos en el refuerzo Ronald González. Así está comunicaciones en la actualidad. En el equipo de municipal, uy Dios, hablaremos del tema Medina, ¿se equivocó o no? ¿Se equivocó Vini o no? De sacarlo para los penales. Municipal perdió una ventaja de dos a cero que parecía inexorable en el primer tiempo y en los primeros diez minutos del segundo. De ahí Antigua le volteó todo, le pudo haber ganado un noventa, se fueron a tiempo extra, fue mejor también Antigua en los tiempos extra y en penales infalible el equipo colonial. Pero de municipal arrojan estos titulares. Sebastián Vini tiene contrato hasta junio y lo va a cumplir. Matías Rotondi en las próximas horas podría quedar desafectado del equipo de municipal. Mato no va a volver por el momento a la institución y seguirá siendo prestado a Marquense o un par de clubes que también lo quieren y un par de nacionales se pueden ir también. En Antigua se quedó en el hotel de concentración de la zona 10, trabaja todo el día de hoy recuperación en una clínica especializada de ese menester. También el equipo de Antigua Alexander Robinson, pues gusta o no la expulsión, lo estaremos hablando esta mañana en el Tiki Taka, por lo menos se va a comer un partido, porque si le ponen dos, ya les digo que Antigua lo va a pelar. Hoy trabajan solamente la clínica la recuperación y mañana volverán a la cancha el resto del plantel a la disposición de Javier López y López. En el equipo de Huasta Toya, hoy se define el futuro de Betancur o de Acno, de Betancur y Acuña en la institución para ver si finalmente se quedan o no. Hoy se sabe cuándo operan, pero va a ser esta semana, finalmente a Jaime Alas, Andy Ruiz, Kevin Aguilar y Alexis Mata continúan conversando con el equipo Pecho Amarillo en Misco, reunión en la tarde, Neto Brand, cuerpo técnico, continúa el Chapa o no, el alcalde si quiere, pero hay un auspiciador que es de Oriente y que pone mucha plata en la Muni, pero muchísima plata y tiene injerencia que ya no quiere que continúe el Chapa. ¿Van a dejar a Hamilton López como técnico? Bueno, este es un tema y lo vamos a hablar el día de hoy. Se pueden ir un par de nacionales y me parece que Quiñones, colombiano, tampoco continuaría. En Achuapa, la bala sigue pidiendo refuerzos, no le han contratado a nadie y Edgar Macal podría firmar entre hoy y mañana finalmente. En el equipo del club Cobán Imperial, Ángel Cabrera jugó recuperado, fue una de las figuras el sábado indudablemente para el equipo de Roberto Montoya. Vuelve Tales porque le redujeron un partido, la suspensión, así que Tales Moreira estará en el primer encuentro en Huehuetenango el miércoles. En el equipo de Celacún, Mario Camposeco le costó, se le complicó, pero finalmente con anotación de su goleador. Ray Villa está en semifinales, tiene equipo completo y hoy vuelve ya en la recuperación al campo del estadio escolar o ex escolar, ahora Mario Camposeco. Con los toros, reunión en horas de la tarde y noche con Roberto Hernández, el técnico de Deportivo Malacateco. Va a pedir más refuerzos, se podrían ir un par de nacionales nada más, los extranjeros creo que están firmes. En Deportivo Zacapa podrían haber novedades de gente desde Estados Unidos ayudando para minimizar la deuda, pendientes y en Deportivo Marquense. No quiere Andrade, el Mago Tapia, no quiere a Paolo Dantas y ahora en las últimas horas surgió el rumor que tampoco quiere a Matos. Así que yo no sé, parece que va a renovar todos los extranjeros. Señores, estamos, estamos. Por cortesía de Sublitex, los titulares.